Aquel día te vi y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila No le vamos a bajar más nunca, mamá No le vamos a bajar más nunca, mamá No le vamos a bajar más nunca, mamá